Y lo vimos al inicio del programa. El actor mexicano Diego Luna habla para N6 Noticias sobre los estereotipos del mexicano en las producciones norteamericanas. También nos hablará sobre su trabajo como director y como actor. Fue uno de los charolastras en Y tu mamá también. En 2008 hizo de portero de fútbol en Rudy Curzi de Carlos Cuarón. Nunca he actuado y dirigido en un mismo proyecto. Creo que no se puede hacer, por lo menos bien. El actor mexicano dirige Chávez, película basada en la vida del líder sindicalista César Chávez. Lo que esta película me permite es hablar de qué hace falta para que Estados Unidos sea hoy Estados Unidos. Diego Luna defendió el impacto del español en Estados Unidos bromeando en una entrevista concedida a Conan O'Brien. El punto era tratar de hablar sobre cómo el contenido en general de la televisión y el cine en Estados Unidos va a tener que empezar a contemplar cada vez más a este público que va creciendo año con año y que tiene algún contacto con Latinoamérica. En Hollywood ha hecho carrera interpretando a latino estereotipado ese que golpea al inglés y trabaja sin papeles. Tomamos como si esto fuera, si Hollywood estuviera atacándonos directamente como en un deseo de hacernos daño, ¿no? Es como si Tom Hanks se sintiera discriminado porque nunca le dan personajes de narcotraficante o nunca logra disparar las pistolas. Ah, no, I am delayed a long time. Ah, no, I am delayed a long time.